¿Ya la hiciste wey? Te sueltan desde el 1001 y te sueltan en paracaídos Si, esta chida esa misión Y la otra wey, la del trailer La del trailer que vas a traer Yo con un camarada la hice, hijo de su puta mal Como nos costó wey, porque era mucho más Yo y él wey Esta bien cabrón para dos solos wey En tu ya la desbloqueaste Todas ya las hice wey Tengo todos los carros wey, que tengo que robar Los 34, 35 carros que tienes que robar Ya los robé wey Tengo el garaje lleno wey Necesito que me dices a venderlos wey Yo también los tengo llenos wey Hay que vender wey, yo los tengo llenos He vendido más que dos wey Porque no hay con quien venderlos, no quiero vender de uno por uno De perder dos o tres, esta bien Ahorita me ayudas cabrita a vender unos aviones Unos aviones? Te arrascas Ahorita me ayudas wey a vender unos carros Simón De los que tengo ahí en la bodega Me cae gordo jugar estas misiones con los morridos Son bien pendejos para jugar Hacen puras pendejadas aquí en este juego No, no, no Pero hacer las misiones Vienes wey a ver puras pendejadas Explotan los carros Acaban las misiones Tu crees que eso es su jugar? No dejan ni acabar la misión Explotan los carros Explotan los aviones Y valiendo madre Se vien a tener paracaídas y se suicidan Muta madre Chales gallo Dile Vamos cabrito Ya la has hecho esta cabrito esta mision? Si la hizo conmigo el wey Ah bueno Esta chila esta mision Quítale y pone el paracaídas feo Para que aterrice mas rapido wey Estoy agarrando a viada para llegar hasta allá Estas ocupando Estas ocupando Estas ocupando Estas ocupando wey Ya te lo doy wey Si para que no se caiga el carro mija? Si para que no se caiga el carro mija? El nuevo o que? Vamos Que? Si wey Venga su madre machete es puta nieve No me deja ver bien se me ve que no alcanzo a llegar Aaaaaaah Chingada madre que puse a hacer esa pendejada O ya? No si ya alcanzo a llegar yo también Alcanzo a llegar wey Nomás que la puta nieve no te deja ver bien wey Ay el puto trailer me pego el wey Le pegue el ERIGO el ESE El wey ESE del Del La mañana El ESE El ESE wey del Mira pues que te Venga ahí cani El ERIGO el ESE El ESE del El ESE del El ESE del La mañana El ESE del ESE del El ESE del ESE del Ya esta, ya esta Ah ya esta que tiene. Los helicópteros fue. Sí, ya lo mire. En YouTube, güey. Pero puto video está bien perro, güey. Ahí sale machete con un carga voz. El video que hiciste, güey. Oh, ese video está perro, güey. Se lo etiquete al jefe, güey. Dijo, ah, está perro en ese video. Dijo, machete. Dijo, ¿quién lo hizo? Dijo, ¿lo hizo el feo? Dijo, le piquito el feo. ¿Tú sabes cuánto duré, jefe? El avión, güey, se va a pelar el avión. Ah, ya lo maté. No, no. No se va, güey, no se va. ¿Ya lo mataste o qué? Ya. Vámonos, güey, vamos a salirnos de la base, güey. Más que esta puta nieve, yo no sé por qué no la quitan, men, esa pendeja así pa' nada. Sí, ya me quedé muerto en la mitad, güey. Me había metido hasta la madre esa nieve, o sea, culera. ni siquiera, güey, a ver. Ya está, ya está. No mames, güey, me fui hasta el agua. Ah, no, acá vengo. Ese pinche nieve no vale verga, güey, no deja ver nada. Allá está un tanque de guerra, siempre, güey. Sí, sí, ya me quedé muerto. Siempre le caigo yo a un lado, así, güey, mientras se me mata. El otro día me mató, güey. Ahí está el José, güey. José, cabezo de pito. Ya lo troné, güey, ya lo troné el tanque. Mira, machete. Ándale, aquí has, irá. Aquí, irá, güey, aquí, irá, irá. ¿Ya me vistes? Sí, ya le di pa' abajo, güey. Ah, yo güey con el poste, güey. ¿Ya me vistes? Sí, sí, sí. ¿Te habrás venido aventado por ahí, güey, por el puente? Sí, mira, me aventé, picho, güey, con el poste. Cuando iba a sacar, cuando iba a sacar para caídas, paa, pegué en el poste. Lo echan y vengo, mira. Ah, yo también. Ay, güey. Hola, güey. ¿Qué pasa? Nada más estamos esperando a... ¿Tan con madre estos carritos, ah, güey? Sí, también. Ya lo compraste, güey. No me spares, güey. Lo vas a explotar, güey. No mames. No, vamos a explotarlo, sí. A ver. Sí, sí, se explotan, güey. Sí, se explotan poco. Sí, güey. No mames, guachete. No mames, guachete. No. Y ya volvió. No. Brinqué otra vez. Brincale, güey. Brincale, brincale. Brincale, pa'rriba. No vales, verga. No vales, verga. Todo por estar pendequeando, puta madre. Brincale, güey. Cuando estabas en agua, le debías ver brincado. Yo también caía al medio y le brinqué y le brinqué. Quise brincar, pero ya el botón yo creo que ya le había pechurrado dos veces, güey. No, Dios mío. Yo también quedé en el agua y le brinqué, güey. ¿Y el cabrito 1 cajaleo de la base militar o qué? ¿O sí? Sí, iba llegando el güey. Oye, no, como queríamos, ya no podemos salir. Te tardaste un chingo, güey. No, vamos. Aquí el cabrito, aquí derecho, pa'ca, pa'ca cabrito. Pa' que ver la vuelta, vamos hasta allá. Mira, aquí me te deja caer la carretera derechitera. Está bueno que haya salido ese video, Machutra. Sí, sí. Ah, choqué. Uy, se regreso la pinche de esa era, le hice un desverga ahí al cabrito. Ay, yo me pego el tanque, mira. Me pego un po' a su casa. No, lo truena, güey. Me pego un po' a su casa, güey, tío. Pinche machete, me equivoqué por tu pinche culpa, güey. Sí, yo, ¿qué hice, güey? Porque yo pensaba que cuando estabas brincando, ahí era y brinqué desde ahí, pegué un po' a su casa. Yo también me atoré, güey, me atoré. Hasta el que me empujó ahorita el cabrito, me empujó pa' acá, pa' otro lado. Mira. Aquí está el cabrito, güey. Ay. Ve, que me atoré otra vez, güey. Yo no. Yo sí la. ¿Ya te guendiste, güey? Ya, caí en la agua. No mames o... Ay, 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 hijo de tu chingado. Y casi te caigo encima. ¿Qué pedo? O ya. Se acabó ya, ya llegamos, güey. Yo pensaba que cabrito la había cagado. Pero es que así no dan mucho dinero No, porque se repite ¿La repitemos de vuelta? Vamos a hacer la del trailer La del trailer está más agresiva Sí, la del trailer es puro balacero Está chingona esa, a mí también me gustó